¡No nos mire! ¡Únete! ¡No nos mire! ¡Únete! Hola, buenas tardes. Somos un grupo de padres y madres de Palma del Río muy preocupados por la situación que van a vivir nuestros niños ahora en la vuelta al cole. Vemos que hay cosas que sí, que los colegios se están esforzando mucho y lo que les queda, pero lo vemos insuficiente. Estamos preocupados por la ratio de las clases, porque son muy pequeños, por muchas cosas, y queremos pedirle a la Administración que, por favor, que nos ayude a bajar ese ratio, a tener más medidas o en lo que pueda, a retrasar cursos, porque vemos que esto ha sido todo muy repentino y que son nuestros niños, nuestros niños y los de todos, nuestros niños, nuestras familias, nuestros abuelos, todas las familias. Estamos todos afectados y no queremos que haya un problema grande, y es lo que estamos reivindicando, que, por favor, que nos ayuden. Aquí tenemos más madres que tenéis más cosas que contar. Hay muchos contagios en Palma del Río ahora mismo y no me parece conveniente ni lógico que nos obliguen a llevar a nuestros hijos al colegio, porque no nada más son ellos, son los abuelos los que tienen riesgos como asma, enfermedad de bronquiolitis, como mi niño pequeño, por ejemplo. Y claro, yo al de seis años lo tengo que llevar obligatoriamente. ¿Y qué pasa con el chico? Yo no digo que hicieran los colegios, los padres que lo quieran llevar, que lo lleven, pero los que podamos quedarnos en casa con ellos, ¿por qué nos quedemos en casa con ellos, no? Esa es mi opinión. Que no nos obliguen, que no nos obliguen, porque para eso son nuestros hijos, y nosotros los cuidamos, y primero está la salud, antes que la educación. Ya está. oxygen y el presidente de la educación. ¿No hay colegios obligatorios obligatorios? Eso es... ¿No hay colegios obligatorios? ¿No hay colegios obligatorios obligatorios? ¿No hay colegios obligatorios 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 obligatorios? Eso... Eso es lo que estamos pensando y sería una solución, sería una solución, sería una solución rápida y efectiva de este problema. Si hacen la asistencia voluntaria, automáticamente las ratios de las clases disminuirían y ya parte del problema, la gran parte, ya no habría ese problema. Yo comprendo que haya gente en vulnerabilidad del tema de internet, de tablet, pero a eso pedimos ayuda, a la Junta de Andalucía, a los ayuntamientos, en eso tienen que apoyar, porque si a nosotros nos dejan no llevar a los niños, el que no quiera o no pueda, o su circutal se lo permita, hay menos niños y hay menos problemas. Y ahí yo creo que ahí radicaría esto, porque todos los niños quieren mover al colegio y todos los padres queremos que vuelvan, porque lo necesitan, pero con seguridad, eso es lo que pedimos, seguridad, más seguridad. Mi opinión viene siendo la misma, la misma que la de ellos, la misma que todas las madres que están aquí, la misma que creo que todo Palma del Río, toda España, toda Andalucía, todas las madres, padres de los niños que tenemos, porque nadie creo que en su sano juicio quiere que vuelvan los hijos al colegio, a no ser que, claro, la circunstancia de los trabajos, pues no le queda otra que no se lo permite, pero es verdad y es normal que tengamos miedo, porque no nos están dando ninguna seguridad. No tenemos seguridad en los colegios. A día de hoy todavía no tenemos ni una reunión. No nos han dicho todavía qué van a hacer ni qué no van a hacer. Simplemente el gel, un mínimo de distancia y yo creo que a día de hoy deberíamos los padres de tener más seguridad. Y creo... Y que haya tanta amenaza, por Dios, tanta amenaza. Eso es una cosilla que queríamos comentar. Estamos todo el mundo asustado. Hay madres que les digo, mira, yo tengo este pensamiento y todo el mundo me dice, ¿Eso cómo va a ser? ¿Eso no se puede hacer? Vamos a ver. A mí me van a aplicar un protocolo de asentismo, me parece muy bien, pero bueno, a mí no me van a quitar a mi hija. Eso quiero pensar y confío en la justicia, porque eso, aparte de que el sistema no es tan fácil como es que me quiten a mi hija del tirón. O sea, esas son muchas cosas que entran a ver la patria potestad, el cuidado que yo tengo de mi hija, que yo no voy a dejar... Yo no le voy a quitar a mi hija la educación. Yo la voy a proseguir en mi casa con medios telemáticos en contacto con el colegio y con todo el mundo. O sea, ella va a seguir su educación. Y con eso, con eso no te pueden quitar a tu hijo. Que dejen ya de asustar a la gente. Que está la gente muy asustada. Que son los niños, que no nos lo van a quitar, por favor. Que vamos a reivindicar las cosas bien, con papeles en la mano y con la razón. Y con la razón y el respeto. El respeto por el que lo quiera llevar y pueda y el que no quiera. Nada más que pedimos eso. Respeto. Y que no nos obliguen. Que no nos obliguen, por favor. Porque yo tengo la suerte de poder cuidarlos. ¿Y por qué me quitan ese derecho? ¿Por qué le quitan el derecho a una madre de poder cuidar a su hijo? Eso es lo que yo no entiendo. La que no pueda, vale. Pero la que pueda cuidar a su hijo, ¿por qué no? Eso es lo que a mí no me cabe en la cabeza. Y no es de lógica. Que cuanto más brotes salen, más presión nos meten para llevar a los niños. Es que no lo entiendo. ¿Alguien más tiene algo más que decir por aquí? ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¡No al colegio! ¡Obligatorio! ¡No al colegio! ¡Obligatorio! 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 Hola, mira, buenas tardes. Hemos venido aquí a una concentración, digamos, de algunas madres, muy poquitas, por lo visto, pero por falta de comunicación. Esperemos que el día 3, a las 7 y media, por favor, por favor, pido que vengáis todas las madres y que nos unamos, no por nadie, sino por nuestros hijos, que esto no es ninguna tontería. ¿Me estoy escuchando bien? Por favor, pido que nos unamos todas las madres y todos los padres para que no nos coaccionen más, que es una vergüenza lo que estamos pasando en España. ¡Todas juntas, por favor, todas juntas!